Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Que bien Cállate, José, de mierda Mira, estamos jugando con Juan, bro Te recuerdo quién es tu puto jefe, bro También, perdona, mi jefe Nos ha metido God Houdini, eh Nova de Juan es muy bueno, eh Y tiene... Winner de torneo de platino, eh Yo no más digo eso Ya, pero es que tú... José, tú tienes de ese al menos, o tampoco No, sí, sí, tengo de champion Tengo de champion, pedazo de animal Tengo de champion, pedazo de animal Tienes de champion Sí Bro, y el nivel Ok Ok, en este... ¡Open, open! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Que bien, Juan! Es un killer, ratón de área, Juan ¿Cómo estás, bro? Es puto Haaland, bro Que pasen medio gol Por lo menos un mundial No, no, eh España tenemos un mundial, vamos Legítimo, eh El gol de mi niño Iniesta Que se retira, por cierto Joder, Iniesta, por favor Creo que yo tengo un nivel de Iniesta, bro Sí Igual de calvo, bro Actualmente Discrepo Yo creo que Iniesta con 67 años Para seguir siendo mejor que tú, eh Ok, bro Nene, nene, nene Haz cosas y sácame títulos de YouTube, bro Va, va, va Atento O sea, para mañana ya tengo vídeo Pero para darme otro, ¿sabes? Para tener ya un tan... Trabajo hecho ¿Me explico? Como me rasca, bro Sí Se me han reventado, bro ¿Estás listo para algo de YouTube? Venga, a ver, Psycho ¡Bro! Lo voy a matar, bro, de verdad Respeta a Juan, eh No, no, no Juan es una mierda Respeta a Juan, eh Además creo que es Otaku Porque GAD es de One Piece Es Otaku como tú, bro Yo Otaku no soy Porque yo me ducho No me ha dado otro res Un bañete cada 3 semanas No voy más con salsa No hay ni un bus ¿Qué ha pasado? ¡Juan! ¡Hijo de puta! Perdón, me he pasado, Juan Eres muy mala persona, este Pero, ¿cuánto llevo sin bus? ¡Oye, que nos siguen robando! Que te están metiendo a gol Que te están metiendo a gol Que te están metiendo a gol Y el tío robándome el bus Te desnifí este, bro ¡Míralo! Estoy viniendo a robarme el bus, tío Qué buen tiro, Juan, bro Se le ha complicado, eh Te voy a dedicar un gol, José Tranquilos, que cuando salga la merch Se va a avisar por todos lados O sea, van a estar En las redes sociales de GGRox Por todos lados Va a estar en las redes sociales mías Las de Ray, las de Mark Y las de Nene también Porque por algo se le paga el gilipollas este, ¿vale? ¿Cómo? Perdón, me he pasado Creo que no te deberíamos haber dado gilipollas Perdóname Te pido mil disculpas Te estás pasando hoy, eh Perdón Si quieres te beso Para conversar No, no, no Puto Joto ¿Cómo que no? Si antes me has dicho que yo era el amor de tu vida No, bro, ya no Me has dicho lo de mi ex, bro, y me ha dolido Ha sido buena esa, eh No, no, no Ha sido buena, reconocelo No, bro ¿Sabes quién está buena? Tu ex Qué bien Oh Sí lo está, la verdad, eh Es que... Es que me han dejado huevos para hacer gilipollas No, bro Eres muy mala persona, eh Con este tipo robando los goles ¿Qué le pasa? No, no, no Casi me la para, eh No, no, no No lo he robado, bro ¿Cómo no? Izquierda, bro Izquierda ¿A qué te refieres, Panky? Pal TikTok Pal TikTok No, TikTok, YouTube y de todo, vamos Yo lo subo en todos lados, bro Y real de Instagram, bro Atento, eh, pinche Qué buena, bro Estoy bien jugado Yo me agarro este bus, bro Tranquilo, es que no va a ser muy cara Pero también me va a depender de lo que cuesta hacer vida, ¿sabes? O sea, tampoco se puede perder dinero ¿Qué? Aquí no se hace mejor A nosotros nos encanta perder dinero, bro Joder, ya ves, pagándote a ti, cabrón ¿No trabajas? Oye, oye, oye Eh, puto malo, eh Perdón, perdón Me estoy pasando contigo, nene, hoy, eh Perdón No, 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 no Yo podría decir cosas, eh Pero yo no voy a decir nada, eh Te pido mil disculpas Puto malo Que te han ackeído, bro En unos putos qualifiers Que somos amigos, que somos amigos Mira, 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 mira No, 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 no Ya me has tocado la pollita Y eso no te lo toco, vamos, que me paguen, eh Mira, Juan Juan va volando, eh Para que luego hables de Juan, eh MVP El patito, Juan, bro Mira, Juan, vaya pepa como metí yo, tú Nah Creo que está para la orci Yo creo que stake fuera y entra Juan, eh Yo creo Toma No, entro yo, entro yo ¿Cómo que stake fuera? Vamos a ver ¿Estás quitando a la estrella del equipo? Que no entiendo Toma, bro Mira, Juan Eres una puta mierda, bro, de verdad Pero no pasa Juan, bro No, no, no Verán con sus nombres A ver Podrás poner el nombre que tú quieras Pero supongo que ponen el nombre Y eso valdrá un poco más dinero Interpreto, vamos Como toda vida, ¿no? Más trabajo, más dinero Tampoco mucho más, no sé Tengo que terminar de hablarlo con la empresa ¿Qué es? ¿Qué es? Te ha puesto adiós, eh? Te ha puesto Te ha rabiao Juan, eh Ah, no, no, no Está en regla uno, bro Estamos dos pa' dos Ayuda, ayuda Nacimos para esto, nacimos para esto, bro Nene, eres muy malo, bro Nene Es que ¿Cómo puedes perder decirte así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Explícamelo Pues mira, pues mira TikTok salió, eh TikTok salió Es que, escúchame una cosa Es que no puedo entender Bro, ¿cómo es contenido, bro? Has hecho 50 y 50 No, y continúe una marca No se puede dar todo, bro No, bro No, bro ¿Nacimos para esto? No puedo creer No puedo creer Nene Hostia Nene Nene Ayuda Auxilio Pero, escúchame esto para qué equipo vas Tranquilo, para el nuestro, mira Está muy bien, está muy bien Mira, me tiró Si, si, si Ha chocado Toma, bro Que pasazo, bro El mejor pase de mi vida, eh El otro se ha arrapado un poco, eh El bueno El bueno Houdini Creo que ha sido Bien Victoria Nos ha tocado Jesper Ya no tenemos a Juan, tío Recuerda quién es su puto jefe, eh, José Ok, ok No, perdón Eso se merecen 200€ menos, eh No, 200€ es poco Se ven el psycho en este partido, eh No creo ni tú, nene Nene ha pasado dos goles por el grupo de WhatsApp Que bueno, los marca hasta mi abuela, tú O sea, yo así los marco también Los marco hasta yo, yo te digo O sea, yo creo que José en diamantes los marca igual, eh Para otro lado, eh, por cierto Sol Buena Master Tú eres bueno, eh Gracias, bro Si Si, si, si Si, si, si Otra, otra Soy Ray, bro Ya no eres mi ejemplo a seguir stake Ahora lo es Ray No pasa nada Toma, eh Te la he soltado No pasa nada Y en directo Ya saqué clip de esto ¿Cuánto te darás cuenta de esto? ¿Cuánto te darás cuenta de esto? ¿Cuánto te darás cuenta de esto? ¿Cuánto te darás cuenta de que Ray tiene el pito, chico? No Pero tú también, eh No cambia mucho No te va a hacer las mismas cosas que te hago yo Atento, eh Porque tú también, pedazo retrasado Te has salvado a tu madre Yo también, bro Qué bien ¡Ayuda! ¿Y qué tal? Bueno, soy yo con tu madre muy bien No antojen, eh Aunque no va tan bien con tu padre Qué bien O sea, ¿te gusta mi mamá? Sí, bro Vaya psycho, bro Qué gruesa Bro, ¿he hecho por fade el... 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 o tú? A subir, a subir Mira, dedo yo, dedo yo, no dedes, eh Mira, es que me... Vale, bro, déjale doy, bro Déjale doy, bro Bro, el gris, what the fuck Escúchame, está un día de la miseria, eh Y esper El gris es tilteado, eh Es tilteadísimo, eh Pero después de jugar con N, cualquiera se tiltea, eh La verdad Open Faking ¿Cómo que faking? Shoot the ball No, no, no No entenderías esta mente maestra, bro Qué pase, bro Vaya Oh, atento, eh A ver, a ver Espérate, eh Tú mira esto Medio Ay, se la para, que cerdita Se la paró, eh El taxi Taxi Me puede dejar este tío Para que decías eso, este ya Ahora va a empezar a cantar este retrasado Pero me acaba de quitar el balón, ya espero Le pido mil disculpas No, eh, no Que vas a empezar a cantar como retrasado, eso fue lo que dije Ok, te estás pasando, eh Espérate, estoy ahora firmando junto a B10 Toma, bro Sí, ahora Ahora mismo te fichas BDS, bro Ok, ok Puedes ser tercero junto a Monkey Moon Perfecto Sí, sí Psycho Y a veces pienso que vives en una realidad paralela, eh, Irene No te preocupes, bro A veces pienso que soy gay, bro ¿A veces? Sí ¿Todo a veces? Yo pienso que tú eres gay todo, tío, la verdad Me pienso... Me miro al espejo y digo Joder, bro A ver Están ganando, eh Sí, sí, nos están ganando Me estoy dando cuenta, eh A ver, y Esper no salta por el cumple de Marta No me va a apetecir No, querido, la verdad Y... Y Don Wake Up Es que no sabe quién es Marta, bro ¿No sabe quién es Marta? No Estás muy guapa, eh Sí Yo sí, eh No, Marta, Marta Más guapa que Nene no creo, eh Open Bien Ahí está, bro A ver, permíteme dudar, bro Yo creo que Marta es un pedín más guapa que Nene Un pedín, eso, ¿no? Pero muy ligera, así que sí Nada, una ligera diferencia Dame la derecha, bro Es como si me comparas un orco con Brad Pitt Pues lo mismo Sí, claro Buena suerte, Stake Sí, tío, de verdad Vaya... vaya troll Pero ojo La Riden yo voy a cabuc, eh Hostia, vaya de abajo Suck my cock, bro ¿Nene? Sí, peina como Morata ¿Este se va a comer? Se ha pasado bien, la verdad No ha sido un buen pase No ha sido un buen pase A ver si ya haces algo, ¿no, Nene? No ha sido un buen pase Yo qué pendejo de mierda, eh Ya que he hecho ese pase también te digo No te tires, ¿no? Paz de mierda Claro, se ha pasado de pelotudo Jesper ¿Cómo que Orzok? Yo no he dicho Orzok Yo he dicho Orzok Orko ¿Cómo que Orzok? Ojo No eres bueno Y teaming with a Pro No te salen Uro, what the mo? Venga, venga, te están rapeando Oye Ok, bro ¿Por qué este hombre está spitting fags, bro? What the fuck? Oye Ármate, eh Sí, nene Espérate Te saltó un facto tremendo, eh No, no, a mí No de ahí, porque lo tienes ahí, bro Venga A mí te voy pirrando Que estás hablando con él, eh Un poco de una incongruencia ahí, eh Cállate Perdón, perdón Voy a empatar esto, eh Me cago en tu puta madre Yo no he sido, eh Yo no he sido Pero igual te cago en tu puta madre, no sabes Sí, nene Sí, nene es en medio No Como le pegara allí y era gol Eso es gol, eh Chuta Bien Menos mal que no he ganado y espere, porque si no Vamos 3 a 3, eh Que me mate un poquito, eh Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Fui izquierda, bro Es el equilibrio, que no sabe hacer un puto salto en el Kiko, bro Vaya, vaya, vaya ¿Tienes tú? Dale, dale, dale Eres muy bueno, bro Qué rico Pinch Pinch Ah, me ha girado el coche Me ha bompeado, bro Cuidado Te amo Me cago en mi puta madre No le he peinado bien, eh Se acaba encima, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La tengo derecha y chica, eh La tengo derecha y chica, eh Bueno, no, está un poquito a la izquierda Pero hemos perdido, eh Hemos perdido, bro Normalmente yo no he llegado a vato Kevin Jesper Atento, eh, te la voy a pasar No, deja, deja, deja Voy, voy, voy No, no, no Eres tonto, tú Pero si es mía Si me viene de frente ¿Para qué coño yo quiero? ¿Para qué coño yo quiero un puto pase tuyo de mierda? Si me va perfecta de frente Mira, es que voy a meter esto más tocado de polla, bro Es que me tienen hasta los huevos, bro Y se va, y se va, bro Y se va calientito Calientito para su casita, bro Don't talk to me Don't be toxic, bro J.E.R.O.X. in the fucking house, motherfucker Qué buena gestión Qué bien, bro Cómo presento el video, eh Cómo finaliza el tic-tac, bro Muchas gracias Seguidme Y se ríe, tú Nada más empezar Te deja asusar, tú Me están reventando es que es gol tuyo ya, mira es que es gol tuyo eh, si 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 es que es gol tuyo ¿seguro? si si si, cien por cien, mira mira ok, estoy listo eh vamos a check aquí me quedo sin boost me pego a este estoy medio eh me he dado mal bro, pero le he quedado a jesper, soy muy bueno cuidado hasta aquí eres muy bueno bro de casualidad no eres por player jesper es mi cook si jesper, psycho trae te la paso eh toma bro jesper está eh, está atento bro me cago en la puta madre de dios jesper me cago en todo jesper vaya fake me has hecho tío puto jesper a ver 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 es que ya está ahí bro Claro porque Buedas más dentro Que mi abuela Tu puta madre bro Toma Que buen tiro Gracias bro ¿Por qué me insultaste bro? A ver no No te he insultado Insultar sería Llamarte Joto Pero te he llamado Saque la amistad Saque la amistad bro Claro porque somos muy amigos Mira Mira, mira Es que a nene Decirle Joto No es un insulto bro Es un halago Es un adjetivo Lo estás describiendo ¿Por qué se ha tirado A ese balón Si lo he dejado open? ¿Cómo conduces eh? Pareces Neymar Jr. Prime Ah que sí Igualito Por eso salgo tanto de fiesta Para parecerme a él Faking Qué bien Qué buen pinch bro Toma Se la quita Yo no llego bro Me va a arreglar Me va a arreglar Me va a arreglar Me va a arreglar Está fuerte eh A ver la verdad Es que podría haberle cortado Debería haberle cortado yo Ahí A ver está gordito eh Esta vez no ha sido muy bueno Pero bueno No pasa nada No, está gordo Está gordo eh Te lo juro Está gordito Está gordito Qué bien Le has roto el cerebro eh El problema es que lo he visto toda ¿Qué hago yo? Toma Voy a llegar eh Me voy a caer sin bus Yo creo que tenemos química este Para ser novios No, eso no eh La verdad A mí eso no me va ¿Kiri? ¿Está aquí? Hasta que escuche Hasta que escuche Como me rompió el corazón De nene Me lo rompió eh El culo ¿Más? No es el único Pueblo Toma Sí, está aquí What the fuck Ha hecho mi coche Tío Open Me estaba mumpiando Estaba esquivando bro ¿Tengo tiempo? Ese es mi bus eh No tengo tiempo Sí Oye, puede dejar de chasear este Sí, lo he mumpiado Lo he mumpiado Lo he chutar Ya está Pero estoy más Bien, bien, bien Como le hice el RKO eh El puto pavo este No se para girar en mi cara Y hacer puta mierda Tío Qué bien bro RKO ahí bonito El tío Hace el saque recto eh El tío no salta Ni hace spiffing ni nada Te la he dejado preciosa eh Este me la da Y bangeo eh Banger No te gusta Fuck, qué tristeza Esto de usarle eh Creo Sí Sí No te ha salido, ¿verdad? No, no me ha salido Madre mía Como he visto yo eso No sale eh Ahí está ¿La dejó el guiri? ¿Qué no te gusta? Tienes el de mi Bueno, se lo ha llevado Lo ha llevado muy fuerte Lumpio Toma Otra vez cruzándose en mi cara Tío Lo tomo eh Lo tomo Como me sirve la verdad Si me mete gol Joder bro Me ha roto Me ha roto Me ha roto el culito eh Qué bien Este tío habla demasiado bro Es que este tío habla demasiado Es que no se puede ser tan pringado tío No se puede ser tan pringado tío Ya no dice nada bro Está calladito eh Hostia Hostia Qué puto pringado tú Qué puto pringado Qué locura tú Y se va sin decir nada Hostia Pringado de manual eh Qué barbaridad Eh El NTK es bueno eh Es mi teammate Si a veces Bueno solo fue un día la verdad Pero es 2k Pido perdón Pido perdón My bad My bad Qué buen pase este Qué buen pase Me estás calentando eh Demasiado Le pido mil disculpas Pero si te estás carribeando A todos los partidos Cállate anda Que hablas pedazo de mierda Qué buen pase Que no hay ni uno Que no te haya carriado bro Te muestra tu puto título azul bro Pases de mierda Que parte del anterior Que te han ragueado Y te he salvado el culo Porque ese tío está humillado dos veces Vamos a ver Cállate Cállate Te odio eh Te odio Aquí a mí háblame con respeto eh Ose dile algo por favor Me está haciendo llorar Respeta los rangos Medio, medio, medio Qué medio, ni que hostia Meto gol Bueno bro Ya tenías que hacer algo eh Para arreglar tu mierda de gol Díselo Jefe, díselo Respeta los rangos Qué bien Qué Llevar a Joto Podríamos decir eh Mírate Qué bien Sí nene Y eso Y ese toque de mierda nene Qué fue Cállate ¿Ese chaval de mierda? ¿Ahora eres coach o qué? Pedazo de mierda Sí Ficha que se ven todas las scrims Y todos los torneos eh Sí, sí, sí No como otros ¿Ya aprendido algo o qué? Hombre ya mejor que tú Aunque tampoco es muy difícil Pero Voy a por el gol Dejo gol No sé si enojarme O sentirme bien eh Hombre te he dicho Que eres mejor que nene Por eso Atento eh Qué bien Qué buen pase le da al Jesper bro Qué buen fake bro Es que todo en el fake eh Mira que mira Tengo 36 puntos eh bro Mira porque eres mayor No Soy el mejor del lobby Diría yo eh A ver nos estábamos jugando con el jefe El jefe está en discos Pero nos estábamos jugando con él Es una mierda además Por eso estamos ganando bro ¿Por qué no estás jugando yo? Porque estamos contra el Jesper Atento eh Perfecto Me da parado Muchas gracias Lo agradezco siempre No hombre no podemos Según no Lo agradezco siempre Yo soy 2k player ya Tranquilo bro Pero es que son unos malitos Yo hago ese reset y me lo tapan bro Pero lo haces tú Y parece que el puto título azul Hace que entren solo los balones El pase me llegó Mira esa mierda bro Qué jodazo bro Qué bueno soy No Ha sido una mierda Qué jodazo bro Qué bueno soy Qué golazo bro Gracias bro Golazo Míralo Me estoy matando Me había asesinado a otro Mira ese Me había escoltado hasta atrás Mira, mira, mira a Fenix ese Mira Fue ese su escolta eh Mira, mira, mira Tú no vas Tú no vas Oja y nene eh Venga Indirecta para jugar con nosotros eh Ya lo ves bro Es que viene nuestro que Jesper bro Jesper es nuestro team y ya bro Creo que tenemos mejor nivel que Jesper Xerox 100% Ya vienen 7 changos eh Sí Guau Sí Pero qué es esa mierda Que te he nipeado perfecto en él Ay, he pregumpeado bro Pregumpeado bro Pregumpeado bro Como se nota que eres un sabido Que ha preferido darle algo de la polla Antes que peinarla bro La polla siempre es la clave De darle algo de la polla En vez de peinarla tío Venga, hombre No sa- Uy, uy Saeko De verdad Qué tío A ver A qué gol A este team no me invitamos Es por lo que sea eh No, no, no Este es bueno No sé qué Pobrecillo tú Qué bien Otra victoria Juega mejor tus que tris eh Cómo no mal ¡Gracias!